Saludos a todos amados, este es Milton Alonso Granados Transmitiendo desde Carolina Norte, Estados Unidos Para el Evangelio Eterno, Principio y Fin de los Siglos He estado hablando sobre los cielos y la tierra son comovidos Hoy quisiera hablarles sobre los rudimentos del mundo Esto está relacionado por supuesto El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 verso 8 nos dice Mirad que nadie os engañe Es muy importante amados, estar seguros de que nadie nos vaya a engañar Especialmente cuando estamos hablando de la eternidad, de la vida eterna Por eso él dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres Cuántas filosofías en el mundo hay, cuántas huecas sutilezas hay, cuántas religiones hay Cuántos puntos de vista y ángulos bíblicos hay Tenemos una multitud enorme de maestros y de predicadores Que cada uno presenta una forma diferente de pensar Por eso es que el apóstol Pablo dice Observen, miren, estén atentos de que nadie les engañe por medio de filosofías Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres Conforme, aquí está la regla Conforme, o sea ellos usan la forma Dice conforme a los rudimentos del mundo Y no según Cristo Los rudimentos del mundo Está hablando aquí precisamente de los elementos De la forma del mundo Pero la pregunta aquí es de cuál mundo Nos está hablando aquí el apóstol Porque es necesario saber de cuál mundo estamos aquí hablando Para poder entender que es lo que él quería decirle a los colosenses Que nadie nos engañe Conforme a las filosofías, huecas sutilezas O los rudimentos del mundo Y no según Cristo O sea, aquí él presenta al mundo como un opuesto a Cristo Pero vuelvo a decir ¿A qué mundo se estaba refiriendo? ¿Se estaba refiriendo a lo que nosotros vemos? ¿A este mundo físico? ¿O se estaba refiriendo a la forma de culto? ¿O a la forma de alabar, de adorar y de acercarse a Dios En el sistema antiguo del Antiguo Testamento O el Antiguo Pacto Judío? ¿A qué se refería? Miremos aquí acerca sobre lo que nos habla Sobre el fin del culto mosaico Sistema religioso o cielos y tierra judíos Porque para ellos el culto, el templo Eran los cielos y era la tierra Cuando se hablaba, cuando el profeta hablaba de los cielos y la tierra Le decía, escuchen ustedes cielo Escuchen ustedes tierra Cuando Moisés habla a Israel Se estaba refiriendo a Israel Pero se refería a ellos como los cielos y la tierra Porque no existían antes otros cielos u otra tierra Más que un solo pueblo Por eso es que nuevos cielos y nueva tierra fueron abiertos Donde ahora no es un pueblo según la raza o la sangre Sino un pueblo según Dios Compuesto de toda tribu, nación y lengua Bendito sea el Rey Segunda Pedro capítulo 3 verso 10 nos dice Y los elementos Estoigión Y los elementos ardiendo Y los rudimentos ardiendo Y los elementos ardiendo serán desechos Esa fue la profecía Esa fue la palabra profética del Antiguo Pacto Y que también Pedro la vuelve a decir Y los elementos ardiendo serán desechos Y la tierra y las obras que en ella hay Serán quemadas Aquellos cielos y aquella tierra existente Habían sido reservados para un día del juicio Un día que se ejecutó y se llevó a cabo en el año 70 Si, ese día de juicio se llevó a cabo en la cruz En la consumación de Cristo Porque ahí fue donde finalmente el pueblo de Israel rechazó La salvación eterna Pero también ese día en el tiempo Habría de ser manifestado en el año 70 Porque ellos dijeron Su sangre caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Y esto tuvo un cumplimiento Cuando el juicio de Dios vino sobre una nación Y destruyó Y aquella nación fue removida de la tierra Y el templo y todo su sistema de culto Fue destruido El comentario bíblico Mundo Volumen 24, página 344 Dice El fin del templo y el fin del mundo No son acontecimientos ajenos Según el pensamiento judío y cristiano primitivo O sea que cuando Pedro les habla De los elementos ardiendo Y los cielos y la tierra Siendo desechos Él les estaba hablando En un lenguaje que ellos entendían Ellos sabían que se estaba refiriendo A que Vuelvo a repetir Comentario bíblico Mundo Volumen 24, página 344 El fin del templo y el fin del mundo No son acontecimientos ajenos Según el pensamiento judío y cristiano primitivo O sea de aquella época El templo simboliza el cosmos O sea el templo judío Simbolizaba todo el universo Porque ahí era donde Dios se manifestaba Cuando Dios hablaba a través de una columna De fuego Entonces El templo simbolizaba el cosmos O sea el universo completo Los cielos y la tierra Gran parte de la arquitectura Y el arte empleado En el tabernáculo Y el diseño del templo Apuntan hacia la materialización Del universo Ahí estaban los cielos y la tierra Reflejados Simbolizados En el templo En los artefactos En la vestidura del sacerdote Todo esto simbolizaba los cielos Y la tierra Por eso es que el apóstol Pablo dice Miren que ninguno Que nadie os engañe Conforme los rudimentos Del mundo De los cielos y de la tierra Que prevalecieron hasta aquel entonces Aquello que era símbolo Aquello que era sombra Aquello que era figura De lo que habría de venir Hebreos capítulo 9 Verso 9 dice Lo cual es símbolo Para el tiempo presente Según el cual Se presentan ofrendas Y sacrificios Que no pueden hacer perfecto En cuanto a la conciencia Al que practica ese culto Aquellos que practicaban Ese culto mosaico Aquel mundo Aquellos cielos Aquella simbología Figuras Sombras No podían ser perfectos En cuanto a conciencia Porque siempre tenían Que estar recordando Sus pecados ¿Verdad? Que pasen los que quieren reconciliarse Y pasaba toda la iglesia Y la semana que viene Llega otro evangelista Que pasen a los que quieren reconciliarse Decían Moisés Y el culto mosaico Y todos los de la iglesia Venían a reconciliarse de nuevo Porque su conciencia No podía ser perfecta Ellos se mantenían Recordando Sus pecados Sus debilidades Y sus imperfecciones Es por esto que En Colosenses Dice Miren Que nadie os engañe Por medio de filosofías Porque hay muchas Y huecas sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforme A los rudimentos Del mundo Y no según Cristo Es que Cristo Viene a hacer La diferencia Es que Cristo Viene a abrir Un cielo nuevo Y una tierra nueva Para nosotros Donde somos transportados Hasta los lugares celestiales Donde estamos con Cristo En Dios Entonces dice Lo cual es símbolo Para el tiempo presente Según el cual Se presentan Gofernas y sacrificios Hebreos 9.9 Que no pueden hacer Perfecto En cuanto a conciencia Que practican Ese culto Si En cual culto Estás tú A que culto Perteneces Al culto de Moisés A aquel viejo mundo Donde hay Tradiciones Y donde hay Rudimentos Que tienen que ver Con la simbología De aquel tiempo O perteneces Al culto de Cristo Donde lo eterno Y lo posicional Ya ha tomado Lugar a través De la fe Hebreos 9.10 Ya que consiste Solo en De comidas Y bebidas De diversas Abluciones Y ordenanzas Acerca De la carne Impuestas Impuestas Hasta el tiempo De reformar Restaurar Corregir O transformar Todas Las cosas Aquel sistema Aquella forma De acercamiento Tenía que ver Con ordenanzas Acerca de la carne Todo era carne Para estar Uno en paz Con Dios Tenía que llevar Una ofrenda De unas palomitas Para uno Consabrarse a Dios Tenía que llevar Un buey Para uno Tener perdón De pecados Tenía que ser Presentado Un cordero Entonces Todo era Carne Y estaba relacionado Con la carne Sin embargo El nuevo sistema Que Dios implanta No tiene que ver Con la carne Por eso Los romanos Dicen que No hay ninguna Condenación Para los que Están en Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Porque los que andan Conforme a la carne Andan conforme Al sistema Antiguo Al culto Mosaico Al sistema De obras De la ley Y no al nuevo sistema Razón tiene Primera de Juan Dos quince Cuando dice No améis Al mundo Si porque Allá cuando Pablo Le hablaba A toda esta gente Había gente Que amaba Al mundo Estaban ya Demasiado Metidos En el sistema De obras De justicia De justicia De justificación A través De sus propios Méritos Por eso Dice la vida Que las justicias De los hombres Son como Rapos de inmundicia Delante de Dios Pero ellos Amaban a ese Mundo A ese sistema Porque no era Un sistema espiritual Era un sistema Solamente práctico Una vez al año Se iba y se ofrecía Un sacrificio Se llevaba un animalito Y listo Ya ahí Aunque vivían Con una conciencia sucia Pero ahí listo Ya no tenían No sé si me comprenden El nuevo sistema Es diferente Porque el espíritu Mira nuestras vidas Y establece la ley Del espíritu de vida Ahora es Dios En nuestro cuerpo No es un Dios De lejos Que solamente Le pagamos Con un sacrificio Y con una ofrenda Y listo Ahora no funciona así Ahora Dios Limpia nuestra conciencia Y nos hace su casa Y somos unificados Al Padre Entonces es un sistema Que ya no radica En símbolos O en figuras O en sombras Sino en aquello Que es verdadero En una plenitud De unidad Divina Porque nuestro espíritu Ha sido unificado Con el Padre Primera de Corintios 6 17 Claro Dios amó al mundo Dicen Juan 3 16 De tal manera Amó Dios al mundo Y Juan dice No améis al mundo Entonces lo que se refiere Aquí es que hay dos visiones Está la forma De amar al mundo Material Con los ojos Con la vista Humana Carnalmente A través de sacrificios Y de ofrendas Que no pudieron Agradar a Dios O está la forma De amar al mundo Conforme a la visión Eterna de Dios Una visión espiritual De reconciliación De restauración De todas las cosas Pero todavía En aquel tiempo Había gente Que amaba al mundo Los deseos De la carne De los sacrificios Del sistema judaico Los deseos De los ojos Todo tenía que ver Con un sistema De Juan Juan dice No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Porque si alguno Porque si alguno Ama al mundo El amor del Padre No está en él Si alguno Ama este sistema De obras Ese sistema Antiguo Que estaba destinado A ser quemado Y destruido El amor del Padre No está en él Hablando sobre rudimentos Seguimos entonces Con Colosenses Capítulo 2 Verso 8 Mirar que nadie Os engañe Por medio de filosofías Y huecas sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforme a los rudimentos Del mundo Y no según Cristo Elementos Del mundo Rudimentos Del mundo Es lo mismo Que elementos Que significa Conforme al conocimiento Básico Principios Eso es lo que se usa En hebreo Se habla de principios Y conocimientos básicos Hay gente que se va A los conocimientos básicos A los principios De la era cristiana Cuando Dios apenas Se daba a conocer Bajo el nuevo pacto Y entonces comienzan A envolver al nuevo creyente En rudimentos En conocimientos básicos En principios De la era cristiana Que todavía Se sustentaban En las figuras Del sistema antiguo Que estaba todavía En una etapa De transición Porque los judíos Tanto los judíos Que no aceptaron a Jesús Como aquellos judíos Cristianos Todavía estaban Transicionando En una etapa De cambio De conocimiento Y de entendimiento De que significaba El nuevo pacto Y el pacto eterno De tal manera Que era fácil Llegar Y confundir Al creyente Con rudimentos Con elementos Que tenían que ver Con aquel mundo Al cual no debían De amar más Porque debían De conocer a Cristo Alabado sea el Rey Conocerse El hombre El hombre nunca El hombre nunca Estaba pleno Por eso sigue diciendo Acá cuando habla Sobre los rudimentos Y dice Porque en él Habita Verso 9 Conocerse 2 Porque en él Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Y vosotros Estáis Completos En él Que es la cabeza De todo principal Y potestad Entonces uno De los rudimentos Es que tú No estás completo Que tú No estás perfecto Y el apóstol Pablo Dice que nadie Los engañe Con rudimentos Del mundo Con huecas Sutilezas Mandamientos De los hombres Porque en esos rudimentos Sigue diciendo Verso 9 Porque ustedes Están completos Porque él Es la cabeza De toda autoridad De toda potestad Y vosotros Estáis Completos En él Entonces todo aquello Que no me hace A mí completo Es un rudimento Del mundo Si Y cuántas veces Nos dicen Busque Es que tienes que buscar Es que tienes que hacer Es que tienes que hacer Como Daniel Es que tú Tienes que lograr Es que Y entonces siempre Tenemos que Y nunca estamos Completos Si A pesar de mis debilidades A pesar de mis Imperfecciones Dios dice Tú Estás Completo Y cualquier cosa Que te diga lo contrario Que tú no estás completo Es un qué Es un rudimento Porque Pablo Habla de que nadie Nos engañe con rudimentos Y sigue diciendo Porque Ustedes en él Están completos Porque él es la cabeza De todo principado Y potestad Es la autoridad mayor No hay más que él Y en él Ustedes están Completos Alabado sea el rey Colosenses Capítulo 2 Verso 11 Sigue hablando De otro rudimento Y dice En él también Fuisteis Circuncidados Con circuncisión No hecha a mano Oiga y sigue diciendo Dice Al echar de vosotros El cuerpo Pecaminoso Carnal O sea Es un rudimento Todo aquello Que te enseña Que tu cuerpo Pecaminoso Carnal No ha sido Echado Sacado Circuncidado Apartado De tu vida Las iglesias Caminan en rudimentos Y aquí lo dice Todo colosenses Cuando ellos Te presentan A ti Incompleto Cuando ellos Te presentan A ti En pecado Imperfecto Eso es un rudimento Porque Cristo Vino a completar Aquello que nos Hacía falta Por eso sigue diciendo Entonces en el verso 11 En él también Fuisteis Circuncidados Con circuncisión O hecha de mano Al echar de vosotros El cuerpo Pecaminoso Carnal En la circuncisión De Cristo El cuerpo Pecaminoso Carnal Fue cortado Fue desechado Fue sepultado Con Jesús Y ahí el pecado Quedó sepultado Una vez Y para siempre Eso dice Romanos 6 Otra cosa Que te enseñen A ti Es un rudimento Conforme A aquel siglo Al siglo De las obras Al siglo Donde el hombre Era imperfecto Y su conciencia No podía ser limpia Una vez Y para siempre Porque estaban Bajo un sistema Que era simbólico Que era temporal Que era removible Rudimentos Colosenses capítulo 2 Verso 12 El rudimento De la resurrección Sepultados con él En el bautismo En el cual Fuisteis también Resucitados Con él Yo fui resucitado En mi espíritu Pasé de muerte A vida Estaba dormido Y él me despertó Y él me trasladó El reino De las tinieblas Al reino De la luz Entonces Cualquier otra enseñanza Mandamiento de hombre O hueca sutileza Que me enseñe Que yo no he sido Trasladado De las tinieblas Hoy estoy bien Hoy estoy bien Por lo posicional Hoy estoy completo Hoy mi cuerpo Pecaminoso Carnal Ha sido circuncidado Ha sido removido Quitado Y desechado Y si alguien me dice Diferente Eso es un rudimento De aquel mundo De aquel sistema Judaico Al echar de vosotros El cuerpo Pecaminoso Carnal En la circuncisión De Cristo Sepultados Con él En el bautismo En el cual Fuisteis También Resucitados Con él Mediante la fe En el poder De Dios Que le levantó De los muertos Colosenses Capítulo Verso 13 Y a vosotros Estando muertos En pecados En la incircuncisión De vuestra carne Cuando estábamos Incircuncidados Porque Cristo No había separado Ni sepultado El cuerpo Pecaminoso Carnal Estábamos En pecado Por eso Que dice El apóstol Pablo Y a vosotros Estando muertos En pecados Y en la incircuncisión De vuestra carne Os dio vida Juntamente con él Perdonándoos Todos Los pecados ¿Cuántos pecados? Perdonándoos Unos pecados ¿Sí? No Perdonándoos Todos los pecados ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? El señor le dijo A la mujer samaritana Vete y no peques Más ¿Era posible eso? No Era imposible La había perdonado Y le dijo Vete y no peques más Era imposible La mujer iba a pecar Sí A no ser que por la fe A no ser que por la revelación A no ser que posicionalmente Completos en Cristo Plenos en él A través de una salvación eterna Pudiéramos entonces No pecar Que es lo que dice Juan Que aquel Que permanece en él No peca Porque la simiente Posicionados en él En Cristo Nuestra vida escondida En Cristo Ahí no podemos pecar Porque hemos sido santificados Esto es el lenguaje de Dios Posicionalmente Y eternamente En el lenguaje divino Entonces ya estábamos limpios Pero todo aquello Que viene a decirnos Entonces Que no se nos han perdonado Todos los pecados Es un qué Es un rudimento Es un elemento Que pertenecía A aquel siglo De cual Pedro dice Estos elementos Deben de ser quemados Deben de ser destruidos Alabado sea el Señor Conocentes capítulo 2 Verso 20 dice Pues si habéis muerto Con Cristo En cuanto a los rudimentos Del mundo Porque como Si vivieseis en el mundo O sometéis a preceptos Verso 21 Tales como No manejes Ni gustes Ni aún toques En conformidad A mandamientos Y doctrina de hombres Cosas Que todas Se destruyen Con el uso Entonces Vivimos en un tiempo Donde se nos dice Conforme a la doctrina De hombres No manejes No toques No gustes Si Se nos dice Tienes que vestir así O tienes que Tienes que hacer De este modo O del otro No puedes poner No puedes poner un arbolito Porque eso es el Satanás No puedes poner Imágenes Porque eso Está en contra De la Biblia Y hay tanta doctrina En mandamiento De hombre Que nos dice No toques No manejes Y no gustes Y el apóstol Pablo Hablando sobre los rudimentos Y las huecas sutilezas Y mandamientos De hombre Dice Los rudimentos Están En cuando te ponen Leyes Y mandamientos Y ordenanzas Y formas de conducirte ¿Por qué? Porque hoy estamos Bajo la ley Del espíritu de vida Hoy es Dios Quien conduce nuestras vidas No es la letra Porque la letra Matabas El espíritu Vivifica Cosas Que todas Se destruyen Con el uso En otras palabras Lo que dijo Jesús En San Juan 3 Verso 6 Lo que es nacido De la carne Carne es Lo que es nacido De la carne Aquí se queda No pasa De este reino Ni de esta gloria Pero lo que es nacido Del espíritu Espíritu es Lo que es carne Es carne Aquel Sistema Mosaico Judaico Era solo Carne Era solo carne Sacrificios De animales De palomas De bueyes De corneros Pero ahora Todo eso ha terminado Ahora todo eso Ha pasado Entonces ahora Vivimos En un nuevo pacto El cual Pablo Llama el ministerio De la justificación El ministerio Del espíritu Con gloria Aquí hay gloria ¿En qué? En creer En creer Porque si no creemos Es imposible Agradar a Dios Si no se hace A través de la fe Hebreos 12 26 Dice La voz del cual Conmovió entonces La tierra Pero ahora Ha prometido Diciendo Aún una vez más Y conmoveré Y conmoveré ¿Si? Del griego Saleu Que significa Sacudiré Aún una vez más Y sacudiré Hacer temblar En el monte Cuando fueron Cuando fueron Dado Mandamiento La tierra Temblaba Pero Dios Dice Aquel que Aquella vez Habló La voz Que os exhortó En la tierra Ahora hablará Y ha dicho Una vez más Y he prometido No solamente Hacer temblar La tierra Sino también El cielo No solamente La tierra Tenía que ver Con judía Con los judíos Con Israel Con el sistema Establecido hasta entonces Que era movible Que era temporal Sino que ahora Los cielos Todo completo Habría de ser Removido La voz De cual Conmovió Entonces la tierra Pero ahora Ha prometido Diciendo Aún una vez Y conmoveré Sacudiré Haré temblar Destruiré No solamente La tierra Sino también El cielo Hebreos 12 27 Y esta frase Aún una vez Indica la remoción De las cosas Movibles Todo aquello Era temporal Como cosas Hechas Para que queden Las incomovibles Hebreos 12 28 Así que recibiendo Nosotros Que recibimos Escuche Así que recibiendo Nosotros Un reino Incomovible Si El pueblo De Israel En la carne Recibió un reino Movible Porque aquel reino Fue quitado De ellos Pero nosotros Hemos recibido Un reino Incomovible Un reino Sempiterno Un reino Para siempre Un reino Que no se mueve Y que no Cambia Recibiendo Nosotros Un reino Incomovible Tengamos Gratitud Y mediante Ella Sirvamos A Dios Esto es lo que Hace el creyente Que ha sido Alumbrado Iluminado Que hace Mediante La gratitud De haber recibido Un reino Incomovible Que hace Sirve A Dios En gratitud Ya no Para salvarse O para ganarse Una salvación Sino porque Esa salvación Me ha alumbrado Y ha venido A mi vida Entonces ahora Yo sirvo a Dios En gratitud Porque estoy En un reino Incomovible Estoy posicionado En lo eterno Ya no estoy En aquellas cosas Que se movían O que cambiaban O que eran figura O sombra De lo temporal Símbolo No Si no estoy En lo eterno Colosenses 2 16 Sigue hablando Sobre los rudimentos Y dice Por tanto Nadie Juzgue En comida O en bebida O en cuanto A días de fiesta Luna nueva O días de reposo Todo lo cual Es sombra De lo que Ha de venir Pero el cuerpo Es de Cristo Es interesante Esto ¿Verdad? Comidas Bebidas Días de fiesta Lunas de reposo Para los judíos La luna Era La forma En que Dios Les hablaba Porque ellos Comenzaban A través del calendario Lunar Y cuando la luna Era una luna Nueva Entonces Ellos sonaban La trompeta Y las fiestas Comenzaban Por ahí Un cristiano Dijo Es que la luna Es la forma En que Dios Todavía nos habla En la luna Se refleja Todo lo que Dios Hizo Y hasta el sacrificio De Cristo De algún modo Simbólicamente Hablando Sí Porque a través De la luna Se determinaban Las fiestas Había un grupo Primero de fiestas Había un segundo El grupo de fiestas Que culminaba Con los tabernáculos Que simboliza La presencia De Dios En el hombre Somos casa De Dios Pero todo eso Era regido Por la luna En el tiempo Del apóstol Pablo Los creyentes Que entendían Este lenguaje Llegaban A vivir Por la luna Y la luna Era tan importante Que el apóstol Pablo Dice acá Por tanto Nadie juzgue En comida O bebida En cuanto a días De fiesta Luna nueva O días de reposo O sea Todo eso era simbólico De lo que nosotros Habríamos de recibir Y sigue diciendo En el verso 17 Todo lo cual Es sombra De lo que ha de venir Pero el cuerpo Es de Cristo Que lindo Esta parte final Del pasaje Pero el cuerpo Es de Cristo ¿Por qué? Porque nuestro espíritu Viene de Dios Y a Dios vuelve Nuestra alma Ha sido salva Por Cristo Y quedaba entonces En duda ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Sí? Entonces somos pecadores Entonces el cuerpo Es malo Entonces el cuerpo Es inmundo Y no El apóstol Pablo dice Vuestro cuerpo Es templo de Dios Vuestro cuerpo Es de Cristo Entonces Este cuerpo En el simbolismo Bíblico Dice que va a ser Transformado A un nuevo Y glorioso cuerpo Es muy importante Entender que Mientras estemos En el cuerpo Saber Que nuestro cuerpo Es de Cristo Posicionalmente Ha sido Determinado por Dios Que este cuerpo Es de Cristo Y si alguien Te dice a ti Es que tú No estás completo Es que tu cuerpo Es un cuerpo Mira que Caminas así Mira que te equivocaste Mira que tropezaste Mira que hiciste lo otro Al infierno Te vas a ir No El apóstol Pablo Pero el cuerpo Es de Cristo ¿Sí? Pueden hablar de lunas Pueden hablar de formas De rudimentos De hombres De elementos De los hombres De diferentes formas De pensamientos Pero él concluye Dice Vuestro cuerpo Es de Cristo Ha sido santificado Ha sido apartado Ha sido circuncidado Y entonces Quien te diga Que tu cuerpo No es de Cristo Está hablando De un rudimento Porque ahora Posicionalmente Somos de Dios Pertenecemos a Dios Fuimos comprados Fuimos redimidos Fuimos santificados Y hechos perfectos Por Cristo Y cualquier cosa Que nos diga lo contrario Es un rudimento Pero vuestro cuerpo Es de Cristo Galatas capítulo 4 Verso 3 Dice Así también nosotros Cuando éramos niños Estábamos en esclavitud Bajo los elementos O los rudimentos Del mundo Cuando éramos niños Estábamos bajo esa esclavitud Bajo esos rudimentos Por eso dice ahora Que no améis al mundo Y algunos no entienden El pasaje Entonces piensan Que están hablando De otra cosa Que tienen que aborrecer A todo el mundo Y aborrecer a los vecinos Y aborrecer todo Lo que está por ahí Y aborrecer toda la tecnología Y aborrecer todo No Pablo dice Todo es vuestro Sea el mundo Sea la vida Todo es vuestro Entonces no se refería A este mundo Se refería a aquel mundo De símbolos Donde éramos imperfectos Donde nuestra conciencia Estaba sucia Donde estábamos bajo juicio Donde pensábamos Que íbamos a un infierno seguro Porque éramos pecadores A ese mundo Y a ese sistema Es el que hay que quemar Es el que hay que apartar Es el que hay que quitar Así también nosotros Cuando éramos niños Estábamos en esclavitud Bajo los rudimentos Del mundo Más ahora Conociendo a Dios O más bien Siendo conocidos Sí Porque él ya nos conoció Y él nos apartó Y él nos trajo A sus caminos Más bien Siendo conocidos ¿Cómo es que os volvéis De nuevo A los débiles Y pobres rudimentos O elementos A los cuales Os queréis volver A esclavizar? Sí Porque este cuerpo Tiene que ver Con la tierra Y entonces resulta Que como tierra Hacia donde jala Este cuerpo Hacia lo terrenal Hacia lo que es polvo Hacia lo que es temporal Hacia lo que es Por la vista Aquel templo Contenía los elementos De los cielos Y de la tierra Y entonces el hombre Se identificaba mucho Como un sistema De obras Y de sacrificios Porque todo eso Era terrenal Simbólico Pero cuando nosotros Venimos a lo celestial Somos liberados Pero el cuerpo Sigue pensando Y sigue viendo Hacia lo simbólico Hacia lo imperfecto Hacia las obras Hacia los sacrificios Y entonces el apóstol Pablo les dice Cuando ustedes eran niños Estaban esclavizados Bajo estos rudimentos Pero ahora que ya Sois libres Como es que los queréis Volver a esclavizar Si porque la carne Y la mente Quiere llevarnos otra vez Y someternos Bajo la oscuridad De la ignorancia Y de la esclavitud Cuando el señor Ya lo hizo todo Para completarnos Hebreos capítulo 5 Verso 12 Porque debiendo Ser ya maestro Después de tanto tiempo Tenéis necesidad De que se os vuelva A enseñar Cuáles son los primeros Rudimentos Los primeros elementos El primer cielo Y la primera tierra Tenéis necesidad De entender Los principios básicos De la doctrina De Cristo Tenéis necesidad De que se os vuelva A enseñar Cuáles son los primeros Rudimentos De las palabras De Dios Aquí rudimentos Viene de esto Que quiere decir Elementos El cielo Y la tierra El templo judío Su sistema De acercarse a Dios Su sistema sacerdotal Ahora tenemos Un sacerdote Según la obra De Melquisedec Pero aquellos Venían bajo Un sistema Humano Que era simbólico Y habéis llegado A ser tales Que tenéis necesidad De leche Y no de alimento Sólido Hebreos 6 1 dice Por tanto Dejando ya Los rudimentos Y aquí Se utiliza La palabra griega Arcai Que significa Dejando ya Los comienzos Los principios La palabra Del comienzo La palabra Del principio Es que aquí Es donde está El problema De la iglesia La iglesia viene Y conoce Lo que es la ley Conoce lo que es Los elementos Los cielos Y la tierra Judíos La forma en que Dios se reveló Y habló con ellos Y quiere permanecer En él Viene a ser libertado Cuando venimos a Cristo Se nos dice Ven a Cristo Y salvo serás Y entonces Habrá cielo Habrá fiesta En los cielos Y entonces Serás salvo Tú y toda tu casa Y luego Ya Después de un mes O dos meses Ya no sabemos Si somos salvos O si no somos salvos Si somos pecadores O si somos justos Si somos santificados O si somos inmundos Si pertenecemos Al cielo Y a los lugares Celestiales O si nos vamos A ser tragados Por el infierno Como la rebelión De Coré Y entonces Caminamos Y decimos Será que hoy En la de menos Se va a abrir la tierra Y va a tragar el infierno Por pecador ¿Por qué? Porque todavía Estamos mentalizados A un sistema Antiguo Por eso dice El apóstol Pablo O más bien El escritor a los hebreos Que muchos de ellos Ven que fue el apóstol Pablo Dice El escritor a los hebreos Porque debiendo ser Ya maestros Después de tanto tiempo Tenéis necesidad De que se os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos De las palabras de Dios Y habéis llegado A ser tales Que tenéis necesidad De leche Y no de alimentos sólidos Hebreos 6.1 Por tanto Dejando ya Los rudimentos Que aquí En una se usa Estoigión Queriendo decir Los elementos La forma El cielo La tierra Judío El sistema de culto Pero en este otro Para el rudimento Se usa Arcajai Que quiere decir Dejando ya Los primeros conocimientos De la doctrina de Cristo O sea Tenemos que avanzar Hacia la perfección Y tenemos que abandonar La religión No podemos Amar al mundo Porque aquel que ama Al mundo El amor del Padre No está en él Y hay muchos todavía Que siguen siendo Amadores del mundo Del sistema judaico Del sistema mosaico De la ley De las obras De los sacrificios De todo aquello Que nos presenta Incompletos E imperfectos Y es por esto Entonces que debemos De caminar En la libertad De Cristo Y no solamente Dejar Permitir Y entender Que aquellos cielos Y aquella tierra Que era una cortina Que representaba Los cielos Y la tierra La cortina El velo Fue quitada Y fue rasgada En Dios Y ahora Somos finalmente libres Alabados Gracias al Señor Gracias a los Gracias a los